Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Cómo están chavalones? Ya estamos de regreso, nines Ya estamos de vuelta, mis panas Espero que anden al millonazo ya Hoy, se me tocó jugar Stumble Así que quienes van a entrar a jugar Mira a dos y da ¿Qué andamos, David? ¿Cómo andamos, Mico? Bueno, Reyes, creo que no hay nada ¿No han actualizado? ¡Ay, hay nuevo pase de batalla! Toca llenarla, chavalones Voy a hacer tan codazo que no me compraré el pase otra vez ¿Qué andamos, Eduardo? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andamos, Rony? Allá, pues, chavalones, los que quieran entrar a jugarle al Stumble Vivo, pues, voy a pasar código No olviden dejar su likeazo y compartir en el directo en los grupitos del Face En su perfil, donde pueda No sé, vos Electroly, la verdad, no Siempre llego tarde en las camionetas normales, vos Triste 51-6-6-0, hermanos Vamos compartiendo, pues Vamos prendiéndonos, Reyes No olviden dejar su likeazo Hoy vamos a andar tranquis Hoy ando cansado, como siempre Como siempre, el Siren ganando las carreronas, vamos Algo bien humilde, el Siren, vamos ¿Durmiendo estabas? Eh, no Hace rato terminé lo de las camionetas Ahí están los que quieran entrar, hermanos 71-6-6-0 Para los que quieran entrar a jugar Este hombre, mira, ya entró el Lalo Ya entró el Lalo ¿Será que hoy podremos otra vez Llenar las lobbies como en las temporadas Como en las veces pasadas? Bueno, y si llegamos a las 300 o 200 reacciones Pero estoy muy cansado Hoy sí, casi te gano Pues que, tanto que me ganabas Que ibas del lado contrario ¿Tiene que sacar un tráiler un día de estos? O algo de diferente Pues que, no sé Los tráiler no me gustan Para mí, lentos Y andar Que hueva, mi La verdad Y no sé que diferente No me agregue a Free Fire Porque no puedo jugar Free Fire No me gusta A ver, dame tu consejo Mi padre Enrique Para ti, que sería Wow Hace rato terminando estaba, vos Ya soy, me pude bastante bien En las camionetonas, vos Me sorprende Oh, sí A ver Solo uno ha entrado Mejor me voy a jugar con Mobile El Puggy Mobile Dice Menos Menos de la cosa Ni siquiera me acerco Mejor jugar Forza Ahorita No Una camioneta bien adornada Para el 15 A esos hijos Ya tengo una idea Para más o menos Hacerlos Si vos me dices jugar ahorita Forza Horizon Alexander Ya me cansé Ya saqué el timón Tiene mejores gráficos Na que ver Alexander Pero ni Así ve Ni en mis peores Circunstancias De mi cabeza Voy a cambiar Camionetas Por Forza Horizon Jamás Ni aunque tengan Los mejores gráficos Jamás Jamás Lo voy a hacer No, no, no Ni teniendo Los mejores gráficos Ni aunque Tenga los carros Más Los deportivos Más bonitos Jamás No estoy tan En la cabeza Para Para hacer un cambio Así No Hay como que cambiarlo Jugar Tampoco jugar Porque Mucho American También me cansa Y para estar relajado Juego Otra cosa que nada Que ver Con el American Me gusta Yo namos Eric Lo mandamos Mi bro Como has visto A alguien Cambiarse De equipo Amas Si vos Erickson No Entendí Ni más No No Hay nada Mejor Vieras a jugar Call of Duty Mobile La verdad Ahora te voy a pasar Para el Call of Duty Y todavía Lo dudemos Lo dudé Lo dudé Lo dudé Te lo juro Que lo dudé A A A A A A Vamos a pasarnos Al Cosmobile Vamos a llegar A leyenda Mejor Uy 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 Pues Para cuando Nuevos mods Mods De que Camionetas No lo se Men Ahora no se hacen Un abrir y cerrar De ojos Para empezar Lo mínimo Toma lo que yo llevo Ya haciendo 6-7 meses Y si vos te referís Como que de la nada Venir y sacar Una Pullman Y todo eso A mi realmente A mi realmente Lo de la American Lo único que me atrae La atención No son los trailers O que se puedan usar Deportivos O que se puedan usar Camiones 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 Doble remolque O Pullman A mi lo que me atrae Son las camionetunas Eso Y más Si me queda El estilo Lo más parecido A la vida real No Mi hermano Pero si Eso no se puede hacer Minor El mejor editor De Calo De ¿Cómo se llama? De Creo que El mejor editor De Zmodel El que es Shaneke Creo yo que no tiene Esa animación Creo yo Vamos Déjame revisar Pero creo que No se Shaneke Si el lo tiene Pues hay que revisar Quien sabe Que si puede hacerlo Agustín Pero si Las camionetunas Son otro nivel Es que en cuestión De tuning Son algo que son Más fresh Vamos No se pero A ver por el tipo De tuning Vamos Vamos a ver Si frena O hace algún Movimiento A ver si Se parece Te mando Una ruta De San Pedro La Laguna Creo que Es La Mendes A ver si Shaneke Tiene ese Efecto Sería calidad Cuando dan Los cambios Ah no se puede Minor Un men Lo intentó Y no se puede Eso es cuando El juego Ya Se vea Las animaciones De como No tienen Ellos Hecho Ya se puede Vamos Ahí si Pero De lo contrario Creo que No se puede Hacer No Los camiones De Shaneke No tienen Animaciones Ahí ves Entonces Si el No lo tiene Animaciones Menos el Mijo Ahí si Animaciones No Solo Arreglar El timón Hermanos Les agradecería Bastante Si me ayudan Compartiendo El directo En los grupitos Del Facebook O ahí En su perfil Estaría Reperla Si comparten No saben Cuanto Me ayudan Si comparten El directo Y nos Rengimos Y nos Rengimos Panas No tengo Un trailer Que si Tienen animaciones Mándamela Y lo puedo Revisar Y a ver Que tal Ahí está La Anthony Mira Así De esas personas Son las que yo deseo Mira el David También compartiendo Vos Ah no Pensé que era Otra comandita Pero no Pensé que era La gemita Con la Josefina Vos David Te lo juro Vamos a poner Algo de chill Latina Y solo No quiero poner Otra cosa Más A ponerlo Suave Son para Que muy Bala Cumbia Avivate Vos Es que Estoy cansado Hoy impartí Un par De catedras En el América Y ahorita Es esa Fotona Vos Capaz Se abre Animación Olorón Hay que revisar Vos Las dos Traviesas Ah es que yo vi Una foto Donde está La Gemina La Gemma Y la Josefina Vos Que chulas Te lo juro Que se miran Implacables Esas camionetas Vamos La chica fresa Y la Ximenona Toca hacer Esa competencia De camionetas Ximena La chica fresa La Muñeco Ando con una discusión 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 Muy fuerte Muchachos Que camionetas Sacaré Mañana Le traigo ganas A la Esmeralda Ustedes Esmeralda O que Está Andy Bus De vos Fue normal Que se cerrara El juego Si Normalmente Se te crashean Hablas De crashearte Es normal Es muy normal Pero Si dices Vas manejando Y pum Se te cerró Ahí sale Pero si te fuiste A accidentar Y Entonces Vamos a caer En gran Y así Las Wings Papá Vamos a caer Ase mi corazón A mi reyes Buena una voz Erickson Yo le traigo ganas A la Esmeralda Oh Si es cierto David Eso si Tiene razón Esa La estelita Ya no la he sacado Pero no la encuentro Ah es que quiero hacer Un nuevo Una nueva parrilla Para esa camioneta O vos Que tanto Implica sacar Determinada camioneta Por cada directo Que la gente Diga Hoy saco La chica fresa Y pum Entra Y mas gente Para mi No decir Ah esta es la misma Que saco ayer Y digo Para que la voy a ver Y no entre Y aparte Que uno Como streamer Se siente mas comodo Porque uno Tiene que estar Horas Tres horas Jugando camioneta Pero Pero si te accidentaste Vos Vos de Electrolith Si porque no la he visto Pero Ah si Si ya me acordé Porque quiero hacerle Nueva parrilla No vamos Le quiero hacer Nueva parrilla No vamos Buena onda Vos marco marroquín Por haber compartido El delito Dejándose Me en corazón A mi rey Yo se necesita Para ser Movedador Estar activo Y nada Nada mas Y ya Y no hablar Malas expresiones Y dejar Y estar siempre aquí Necesito esta vaina Me la voy a pasar Acá Aguas 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 Buena onda Rubensito Por esa Compartidona Bro Vamos dejándose Like azo Hombre Vamos dejándose Like azo Estamos todos Dejando su like azo Si no me voy a enojar Hermanos Bueno la orellana Hace como una semana No la orellana No la he sacado La orellana Yo no la he sacado Desde hace como un mes Y por ahí Un mes No he sacado La orellana Voy a con control O mouse Mouse Normal O siempre El sarcasmo Si se permite Es simón Pero tampoco Que lo note Tanto Ya sabes Quien va a usar Ok necesito Esto Buena Ahora nos iremos Para la otra casa Necesito nada más Una precisión Ya Listo vamos Saludito a sumar Que onda vos Y ven A ver Tengo esto Nice Llevo la Que dice un tema Llevo la mac No No me voy a llevar La mac Final Ne 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 Iba a llevar La No A lo mejor No La verdad Si te lo soy Sincero Es muy sensible Antes que Luego te la apliquen Y luego me andes Diciendo así como un cuate Que mira mis directos Y me dijo Eh Sainez No puedo hablarte ahora Porque Me va ni a no Saludito a sumar Resita Hasta San Salvador Ah yo pensé que Anduras Si no Voy a hacer País donde Donde poner una ramita Es porque se te echó A perder el carro Ya vieron ese tren Está Epicor Epicor No Buena onda vos Rubensito para esta compartida Vamos dejándoselo Al caso Llegaremos a las 100 Ratsune Vamos compartiendo Pues chavalones Es Es Ahí Están Esos País donde Algo País donde Esto Honduras País donde Tanto No la has visto De la chava Exacto Eso Exactamente Mi bro Que tal Picasso Es que Hay cosas Que me dan Y me causan Mucha risa Para que te digo Que no Si Si Ok Bueno Mira el Electrolip Chicas Se Electrolip Anda Pasadísimo Imagínate Que honor Tener a quien Le gané Oye Eso es un honor Hermano Si el ha sido Hace 8 meses No Hace 8 meses Eh 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 Viene 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 gente Viene Plebada Nos atacan Nos atacan Una A mimir Buena 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 Papá Ahí está Por andar De machita Un machito Vamos El El Gameloft Mi hermano Para descargar El Caro Grirri Mobile Chiquita Si le hace Como me viene Hacer El Retroceso Antes De la Vuelta Cuando Vino Y la Verdad Si Eric Volvos Electrolip Me Sorprendiste Como Agarrate Las Vueltas Esta Vez Esta Vez Sentiste El Tiempo No Estuvo Calidad Do Que Treo Más O Men Ahora Dejándose Mi Corazona Uy Siguiente Next Next Mi Pana Next Voy a ver Si Hoy Llego A Leyenda Hermanos Hoy Tengo La Mita De Llegar A Leyenda Si o Si Y Si No Me Voy A Enojar Muchísimo La Verdad Aunque Saben A mi Me Gostaría Jugar Esta Vez Con Estos Días Ya Con Tablet Hermano Pero Estaba Carisimo Esa Vaina Para Que Uno Para Uno Que Gana 50 Mil Dólares Mensuales Sale Muy Caro Tres Y Y Una De Tain Pero Si Me Sale Muy Caro Como Mil Dólares Más o Menos Como Mil Dólares Por Una Tablet Yo Creo Que Voy Gran Maestro Y Una Vo William Vos Me Debes Pasaje Man La Pregunta Aquí Es Cuando Me Lo Vas A Pagar O Ya Va Dios O Es Lo Que Diosito Te Pague Que Diosito Te Lo Pague Ayer Me Lastimé Como No Tienen Ideal La Pierna Mucha Ayer Andaba Cuando Fútbol Andaba Haciendo De Messi No Dígole Al Cristiano Ronaldo Me Las Saben Que Rero No Me Lastimé Con Mi Propio Calcetín Saludito Marita Buena Mariquito Buena Una Tocayo Y el Video Del Mouse Y el Teclado Están De Sac Molo Buena Vos Antony Si Yo Te Subo A Legendario Gracias Yo Puedo Solo Buena Onda Saber Cómo Voy A Ganar Toda Vamos A Erickson Ayer Andaba De Cristiano Ronaldo Ay Papá Andaba Haciendo Goles Bueno De 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 Hice un Gol Pero Hice Un Gol Luego De Tres Años De No Guard Delantero Y Hacer Un Gol En Cancha Grande ¿Cómo Se llama El Juego Este Call Imagínense Haciendo Un Gol Llegando Luego De Una Lesión Y Hacer Un Gol Y Tavia Metieron Un Gol De Penal Vamos A Juego Fútbol Pues Yo Pensé Que Solo 8 Pernas Juego No Soy Fan De Estar De Delantero Pero Me Gota Más Ser Portero Me Llega Ser Portero Te Lo Juro Soy Como El Anthony Le Gusta Parar La Bola Los Balones Cloramente Así Vamos Me Pega A mi Mismo Y No A la Pelota No Pero Yo Me Lastimé Con Mi Calcetín Imagínate Que Tan Malo Tiene Que Ser Uno Para Lastimarse Con El Calcetín Ya Viste Rubén Ah Pero Me Gusta Parar La Bola Soy Muy Bueno Hacete De Cuenta Que Soy Como Un Memo Cho Amigo Electrolito Y Para Los Que Son De Guatemala Soy Como Un Fernando Arturo Patterson Vamos No Profesional Del Xelajú Pues Yo Antes Quería Ser Portero Del De Algún Equipo De Aquí Bueno Obviamente Soy De Xelajú Pero Terminé Siendo Chopper Vamos Vamos Ni Mundo Por Aquí Escuché Gente Aguas 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 Póngase Modo Tenso Mis Aines Porque Por Aquí Escuché Gente Ojo 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 Del lado Derecho Al fondo Al fondo Al fondo Vamos Vamos Te Xingaste La Rodilla No Ya No Seguí Entrenándome No Era Fernando Patterson Pero Era Así Ya No Seguí Entrenándome Pero Si Era Muy Todavía Sigo Teniendo Esos Poderes Yo Digo Que Es Como Un Tipo Una Habilidad Que Tener Ya Desde Siempre Y No Se Te Quita Tengo Buenos Reflejos Me Bueno Reflejos Vamos Ya Sean Cancha De 5 O De 12 De 11 Dale Pues Provechito Electrolita Provechito Ya Con Mimis Más Forte Pero Así Ustedes Que Opinan Para Ser Portero Tienes Que Tener Unos Reflejos Que Tiran Fusilazos Para La Manos Pero Si Tienes Que Ser Muy Rápido Exageradamente Rápido Vamos De Una Manera Que Ni Vos Te Lo Puedas Creer Porque Porque Es Muy Necesario Vamos A 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 Hacen Descubrirse La Cara Vamos Pero No Lo Que Bueno Una De Las Cosas Que Yo Prevengo Antes Yo Tengo Yo Como Que Si Ya Como De la Palabra Prevenido Es Que También Me Peguen En La Cara Pero Lo Que Normalmente Hago Yo Es Vista Al Otro Lado Y Que Lo Que Diosito Sea Y Normalmente Si Las At Pero Si Voy Voy Los Achicar Voy Achicar Y Me Lo Levanto O Me Lo Levanto O Atajo El Balón Pero Yo Voy A Los Seguros Ahí Estamos Pero Fue Un Señor Balonazo A ver Si No Fuiste El Meme De Aquel Niño Que Le Tiraron Un Penal Y Poh Nacaron Sos Keylor Nada Si Pero Si Yo Levanto Ya Hay Otra Opción Va Que Cuando Me Enocan Si Lo Levanto Pero Los Hago Con Intención Pero Se Ve Que No Es Con Intención Pero Si Si Juego Muy Cuando Ya Juegan Brusco Ya De Lo Contrario Si No Si Juegan Normal Yo Juego Normal Vos Sabes Que Hay Gente Que Que Juega Pero Para La Mouser Vos Y Y No Hombre Vos Decis Tranquilo Fresco No Peor Hacemos Como Que Uno Le Dice Seguile Más Fuerte Si Le Tengo Miedo A La Pelanta De La De La La Cancha No Tengo Video De Ana De Portero No Tengo Video Es decir Que Un Día La Chayo Que Me Grabe Cuando Estoy De Portero Y Van De 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 Esas Buenas Atajadas Ustedes En Portero En Portería De En Cancha De Once Y De Cancha Sintética De Las Chiquitas De Cinco Que De 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 Más difícil para ustedes Que es más rápido el balón Se mueve más rápido el balón Chavalones, chavalones Chavalones Ya vamos a venir con nuestra primera win Esta es nuestra primera win Sí ¿Podrá ser nuestra primera win? Yo digo que sí Yo digo que sí Ok, ya solo falta uno ¿Dónde calculan que podría estar? Yo opino que En esa casa, fijos ¿Dónde más podría estar, men? Voy a alistar las granadas de humo Por si me andan Franqueando Eh, vi balas, ¿no? No Fue mi impresión, vamos Yo me considero muy bueno para delantero Yo antes quería ser delantero Pero mejor Vamos Te estoy sincero, vos Emerson Pero cuando provoca Pero de lo contrario, juego lo mejor Limpio, vamos Eso sí, como te digo Voy a achicar, voy a achicar O sea, yo cierro espacios O es que si no te quitas de mi camino Yo te paso llevando Pero es porque estás en mi camino Y así no Ya me pones Pero no es que Empiezo el partido Ya voy encima Se los dije Por acá estará Voy por ese Voy por ese Ay, 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 ay ¿Dónde calculan que podría estar? Yo digo que en la casa ¿Ustedes cómo la ven? ¿En la casa o no en la casa? Yo digo que en la casa, men Fijos Eso te lo puedo asegurar Fijo, fijo ya Está en la casa Eso te lo aseguro Lo que vos querrás Te lo aseguro que en la casa Yo juego de delantero Y yo nada más porterazo Ahí sí No, no, no No está en la casa, men 15 kills Nada mal No está en la casa Uy, pensé que había gente ahí Aguas 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 No hay nada, men No hay nada Tengo miedo, chaval Tengo mucho, mucho miedo ¿Qué? ¿Qué? Tengo que por aquí Está ese, men Vamos por la altura Vamos por la altura Yo lo escuché por acá Pero ya ahorita Tengo yo la altura Men, no lo veo No creo que sea un bot ¿Verdad? Por la manera que está escondiéndose Pues no creo que sea un bot Allá va, allá va, allá va Ya lo vieron ¿Habrá sido un bot? No lo sé ¿Habrá sido un bot? Nada bien no como que fuera Madre mía Me asustó Ahora déjame Llegaremos a las 100 reacciones Y así me ha pasado Me lastimó con mi propio Calcetín Y si duele En el dedito grande Lo decimos En el dedito grande Como que se te queda Una bolita De 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 hilo Ay Como duele Estaba Uy Ya soy gran maestro Dos No Entré con lleno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si me entra Con lente Creo que estaba activado Para A la men A ver si me entra Con lente Me entra Me entra Con el dedo grande Y dice A mí me duele Pero si me duele Ay Ayer me Me dejé Mi tirombo Me dio Mi Pero Esos De los que Duelen Con ganas Y es Y es Y es raro Que no 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 Reyes, buenísima donna, si me dejan su mencorazona, se los agradecería mucho, 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 así llamo a las 100 reacciones, que tal nos fue las camionetonas hoy, nos fue épico, la verdad, todo cariño, soy yo, te miro pequeño, ay, perdón, fue un pequeño toqué algo aquí, buena onda por corregir ahí, muy amable, es que todo por estar tocando el stream, es por la música, porque yo digo, a la música y pum, se me va la onda, pero buena onda vos, que humilde vos sos, que humilde sos, me llegas, aguas, 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 con vos, ese milagro que venimos a dar en la gramos, en él, porque yo pensé que ibas a venir temprano, ya lo abierto, ya se fue a dormir, cuando damos nuestra opinión, me ganó unas camionetas, aquí tu maestro, como siempre, algo normal, como dijo el Alberto, nada que me impresione, voy a ir por el otro peluche que aquí está, antes era un montón lo que tenías que darle, ya voy, ya voy, tres, antes con una bala, tres, antes con una bala te tumbabas a los ositos, ahora tenías que acabarte todo el, toda la carga del, de esta vaina, cuando vi que estabas en estomble, y ya dije iba a ser directo, pero no jaló gente, vamos a ver que paso, mejor dije voy a jugar normal, mejor vamos a jugar normal, vamos, oye, 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 oh no, hoy se viene épico, pero no, 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 quedamos mal, bro, pero me nos fue bastante bien en las camionetas, hoy, men, no sé cómo me alegra eso, entonces sí, entonces no, a dónde chiquita, sos Toretto, son habilidades que se hacen desde chiquito a uno, oh sí, solo yo, y Lalo, no sé quién él era el otro cabal, no, mejor dije que, no, mejor jugamos con Wai, platicamos, vamos, hoy vamos para ser leyenda, qué decir, pensé que la chai iba a venir, iba a jugar conmigo, pero se fue a dormir la chiquuela, ahora extraño mucho a mi chiquita, la extraño, con todo el corazón, y con todo tu cariño, y con todo tu cariño, uy, esa canción, oh mamá, oh mamá, yo cuando cantaba esa canción sentía que ya no tenía mamá, vos, se acuerdan de esa canción, la de oh mamá, te dedico esta canción, para ti, mamá, con todo tu amor, y con comprensión, y con todo tu cariño, qué onda vos, David, ahorita apareces, ya ni en camioneta apareces, buena voz, y así quiere que uno lo reciba bonito al, al David ni siquiera viene a las camionetas, ah, estamos muy mal, así no mi hermano, así no, ah, no es lo malo, mi bro, creo que me agarraron, creo que me agarraron, traigo instinto, no hablen mal de mi mamá, cabal, y se tira un rato, buenas rolitos, es que hay chance, y hasta ahora llegué a la casa, lo importante sobre todo, es tener chance, no vas a ser como el Cynex, que va a quedar desempleado de una vez, buena onda vos David, por esas 75 trizas con una voz Danielito, uy, vos le vas al Real Madrid, antes cuando estaba Cristiano Ronaldo, y ahora que se acabó esa rivalidad, entre Cristiano y Messi, ya no se me antoja ver los partidos, no sé, para mí, no sé, para mí, yo doy mi opinión, cada quien tiene un mundo en su cabeza, pero en mi opinión, yo digo que, ya pasó de moda el fútbol ahora, lo único que va a estar buenazo, es el mundial ahorita de Cristiano Messi, y vamos, pero por ahora, no veo otra rivalidad buena, es que cuando está buena la cosa, es cuando hay rivalidad, no cuando, Erwin, y una voz, Erwin, ya no aparece vos, logro, que rango está Cynex, maestro 2, y eso que juega una vez, cuando este fin de semana, no jueguen, se me antojó una torta mixta, como las que hacen en chelas, anda mi buen cabo, qué rollo mi hermano, a mí se me antojó un choco, eh no, un choco no, que podría estar buen axo, o tal vez un, y la verdad una torta mixta, tenés razón, a eso si lo veo Emerson, no he podido ir al estadio, porque tengo mucho trabajo, que onda vos Alejandro, que onda vos Pancracio, como onda vos, plurumus, no, que onda vos pran, pran, prancaso, que onda vos trancaso, en caso, oooo, pero así vos, solo le eché a la música, y ahí se le va, hoy vamos por la sexta mano, tengo, tengo esa, tengo ese sentimiento que va a haber sexta, o qué opinas vos, va a haber sexta o no va a haber sexta vos Emerson, Ya va a llegar a las 100 Tuqui reacciones Eh, se quedó sin diésel ¿Qué tal, Aroldo? Buena onda, mi brum Silencio Silencio Me avisan si hay gente Por acá Por aquí escuché gente Pero no lo sé Una, mi, mi Vámonos, vámonos Y aquí nos va a caer la ley, mi Nos va a caer la min ¿Me pasaste el drop? Sí, me pasé el drop Había drop ¿Dónde? Ah, sí está aquí, no está allá No me asustéis No había podido ir por él Voy por la mejor, aunque sea de mi AK Tan siquiera Creo que sí, tiene razón Mejor voy por el drop No sé cómo opinen ustedes Pero yo digo que me voy para echar el guantón allá en el drop Voy allá Yo la veo difícil, men ¿Por qué? Pues si va en tercer lugar Así todo se empieza Imagínate, está en el tercer lugar No lo ponete a pensar que está en el segundo lugar Tercer lugar De la De la tabla de posiciones Voy a ir en moto porque está complicado ir en el carro Aunque tiene razón el men De ir a echar mi vueltón acá Voy primero de allá Y luego regreso acá Más fácil y más Práctico A no ser Si viene gente Pero no creo Que venga gente Le pusiste la bandera a la bici ¿Qué vicios? Ok, me llevo esto Buena, buena Traemos buenas chivas Oímos Gana o pierda Siempre chiva de corazón A la vida Aunque Siempre se enoja uno Pero así es la onda Pensé que te diste cuenta No, no, no No me había dado cuenta De los dos que estaban ahí Buena onda Voy por el otro ahora Por este voy, mira Dame esa onda Tres, dos, uno Ya, ya, ya Vamos, en mi moto Uh, ahorita recordándola De canciones Todavía me acuerdo Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traiga en la macienda Porque voy a andar Cerrucho Cerrucho Qué buena Luna No sé Me entró un tipo de Luna ¿Qué daría uno Por volver en esos tiempos? Ahora Estoy en un tiempo Donde tengo trabajo Pero no sé Qué estudiar Para carrera ¿Ustedes qué me recomiendan Mis panas? Ya no Con una Luna muy Existencial Atocicle Ah, no le puse nada De hecho ya no Ya no tanto la utilizo Porque estaba lloviendo mucho Pensé que era bot Eso es lo que ya no me gusta De esto, mano De topaz medias Media gente De bot Y te lo venís tranquilo Y es bot Y mira La carrera de streaming Esa ya la tengo ganada Hasta como no eres gabo Esa ya la tengo He estado pensando Estudiar Y sencillo En leyes Debajo con pocas balas Solo me voltea a ver Y me manda a mi Miren Qué Qué suerte Yo no aquí No Pero qué triste ¿Qué podrá hacer? ¿Será que tendrá una mejor clase? Pero me bajó con una K47 Todo para esos bots Alejandro Si no puedes jugar Solo avisamos ¿Qué te contamos Alejandro? La Rus no vaga tanto así Y mucho menos de lejos Con Rus me tumbó Con Rus No, ¿y fue con AK47? Hoy no creo que vaya a jugar En escuadrón Mañana sí Hijos Mañana le voy a dar Cerrucho a usted Mi bro Cerrucho a usted Cerrucho a usted Esta noche Cerrucho a usted Cerrucho a usted Ah, no es lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo Un problema No, no es lo malo No, no es lo malo Con Rus Te bajó Entonces era Era bajar Me juro Hijos No, pensé que era con AK47 Si no lo hubiera reportado ¿Cuándo es el Rocket League? Te ves en pano Pero ahora ya no he jugado tanto Ah, Pony salvaje Ah, con cuerpo de Pony Ah, vive tu vida Ah Y la chaga que pasione Lleando trabajando Pantracio ¿Desde cuándo los que no tienen nada que hacer Trabajamos, Alejandro? ¿Vos ven que selección le vas al mundial? No lo sé, pero tengo dos selecciones favoritas ¿Por qué? Porque va a ser uno de los últimos mundiales que voy a ver Y yo le voy A Argentina Y a Messi Y a Cristiano Ronaldo Y a la Portugal Con ellos dos me pongo satisfecho si ganan el mundial Si gana Argentina, lo disfruto Si gana Cristiano Eh, Portugal, lo disfruto Ah, sí Qué tiempo, hermanos Es un tiempo Ya ves que me lo sé Me lo sé también porque mi hermana Estuvo un buen tiempo cantando eso Pony salvaje Ah Vos, Aaron ¿Por qué no viste lo de las camionetas, vos? Hoy partió otra cátedra de camionetas Me pasé a los a dos Pero mira Si no, no hay para el pase, vos O las estampitas del álbum Y he querido comprar un Eh, las dos cajitas, pues Dos cajitas Y el álbum Pero es que es mucho pesto Mil doscientos, mano Te juro que lo dudo Lo dudo tanto, mano Mil doscientos por Por algo así, mano Ya me pongo a pensar Yo digo O sea, soy muy codazo Pero Cuido mucho mi money Vamos Cuido mucho mi money Men Espero Pero ¿A qué va esto? Hacerlo en directo, chavalones Estaría calidad, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Taría calidad para Hacerlo en directo? Estaría Verlas, vamos Oh, no sé ¿Cómo lo vean ustedes? Yo le iba a comprar eso Me acordé que tengo que hacer Un préstamo O loros Yo todavía estoy pensando Vamos Yo le voy a Brasil Por el Neymar ¿O no? Mejor es dos mil Menos como lo disfruto Bien merecido cabal Pero es que En mi caso Sería calidad para Directo O sea, imagínate Bueno, ninis Vamos a abrir el siguiente Sobre El sobre Y Mbappé Así Saluditos Giselle Torres Saluditos para Jacqueline No sé Yo no sé Cómo le cargan Pero sí Yo compré siete ¿A cuánto está el sobre? Como Diez barba Voy a irlo comprando Poco a poco A cuatro A tres camionetas Contra a mí Solito Tres camionetonas Contra a mí Solitín Vamos Siempre andamos En lo malo Oigan Reyes Ya solo mandan cinco likes Para llegar a los Suculentos Vamos dejándose Me encorazona P Hagan parir Para llegar a las Cien reacciones Y si llegamos A las doscientas ¿Qué tan bueno Ustedes? Ya llevo Bastante Tiempo Que no juego Black Pero Black Así que A los Durí De la saga Pero para tu colección Ven el álbum Cambio Camioneta Por caja De estampas Dame dos Dame dos Y te doy Una camioneta Cabal David Todos nerviosos Cuando llegan Paso media hora Diciendo Lo abrimos O no lo abrimos Lo abrimos O no lo abrimos Y pasa otra media hora Y lo abrimos Y no lo abrimos No porque yo Lo abriría En los primeros días Y Si nadie los pegaría Bien 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 Así Con tiempito Era así Que mi amiga Quiere pvp Contigo Giselle Torres Achis Los mariachis Achis Los mariachis Cuanto te venden La caga Pues Como Seiscientos Sesenta Que sales Aquí Está caro Mil doscientos Cinenta Con Con el Con el álbum Nah Está muy caro El don Está bien chileno Tomás Y hacer las finales Si me acuerdo Todavía Todavía me acuerdo Si está buenazo Como te digo Antes jugaba mucho Call of Duty Cuando no era streamer Vamos Pero por qué Porque me gustaban Muchos los videojuegos Y videojuegos Pero ahora que se convirtió En mi trabajo Trato de ir relajado Yo le voy a hablar Así por Neymar Junior Estoy sincero Que no soy fan De Neymar Yo sigo siendo De la vieja escuela Cristiano Messi Messi Cristiano Eso es lo mío Esa es mi vida De ser Fan de Messi Cristiano A vender las escrituras De terreno Yo vendo escrituras Registradas Chavalones Vendo escrituras Registradas Un terreno Es montaña Para comprar Los respectivos Álbum De Panini Ay Te imaginas Si compras dos cajas Y no te salen Te salen Un chingo De repetidos Volves a comprar Otras dos cajas Y te salen Un montón de De rectos A la Mouse Dicen que para llenarlo Bien Tienes que ganar Tienes que comprar Dos cajas Dicen O que salga La foto Del Sainix Ahí Como portero Oficial Del club Quichelense FC Vamos Que salga Ahí La foto Del Sainix Así Portero Oficial Del Quichelense Football Club Oficial Deportivo Pero las cosas Que viene El partido Olorón Me quebré Las canillas Chavalones No vayamos Ni una bala Hermano Estamos Insanity Ságanlo En internet Ahí salen Cabales Estaba Hablando De eso De internet No estaba Viendo Que Justamente De Que hay Hay gente Que está imprimiendo Las Las calcomanías El papel Calcomanía En papel Calcomanía Vamos Pero la verdad O sea No es por darle Pisto A esa gente Pero No tiene chiste También Desearon Casi Por Por poquito Pero en el Vamos Imprimiendo Cabal Adán Yo le he visto Varios Papel Pero no tiene Chiste O si tiene Tiene o no Tiene chiste El chiste Es ver Y decir Ah No lo encontré Siguiente Ir con los panas Y decir Oiga muchachos Pero la cosa Es que tal vez Se den cuenta Tal vez Pero o sea Miren pues Denme Denme un O sea Pónganme en contexto Que es lo que dan Al llenar Eso O sea Siendo sinceros O solo es Lo llené Y que chilerón Cabal Eso es lo que estoy Preguntando Que es lo que te dan Si lo completas Te dan un carro Una casa Nada más Nada más Las gracias De gastar Tu dinero Aquí con nosotros ¿Y se acabó? Imaginas que hagan eso El chiste es Regalar tu dinero Abrirlo Y disfrutar Pegarlo Ah Aquí vamos Yo coleccioné El álbum Del chavo del ocho En 1990 Antes de cristo Después de cristo Estamos hablando De los años Antes de cristo Después de cristo Mi buen Aaron ¿Solo es eso? Ah pero el mismo De Panini O era otro Perder dos mil Y te dan una pelota De doscientos pesos Solo es No dan nada men Según yo había Escuchado la última Cabal estaba viendo Por el top top ¿Quién es? Que te daban Que cuatro Que te dan Que entras a sorteo Diz La verdad no sé Eso vio Que entras a sorteos Y toda esa vaina Yo Ay será cierto Puchica muchachos Soy famoso En el top top ¿Quién es chavalones? Ya subí un top top ¿Quién es? Y sacan Y saqué 50k de repros Chavalones Y ¿Y cuántos likes lleva? 50k de repros 2000 likes Y 162 comentarios Nada para que veamos Recuerden que uno es famoso Austin En las tiendas En las tiendas Vendían o daban cabal El chavo del ocho Vendían Vos Aaron Ah En esas que valen choca Decimos No No En las de choca Creo que ya sé Cuál es ¿Quién da vos Diego? Ah Pero no daban La original Voz Aaron Qué chiste Shhh Hay gente Chavalones Hay gente Pero No pasa nada No más Kazakas Inventan cosas Chiste es Generar Si vos tuvieras la oportunidad Voz Emerson De decir Vamos a hacer un álbum Oficial Del Un álbum Donde lo único que tenemos que dar Es estampillas Y Donder estampillas Y mezclarlos Y hacer que Estos jugadores No se encuentren Pero vamos a ganar Millones de quetzales Y de pesos mexicanos Y de Dólares Juntos ¿Vos lo aceptarías Daniel? Es el Gamelo Mi buen Pérez Pérez El oficial Que te da Eso ¿Qué onda Daniel? Hablando de balones Y lo que le gusta Agarrar el Darum Yo Estaba viendo Los balones De los mundiales Pasados Y yo sigo Enamorado A ver De todos los mundiales Que han estado vivos Ustedes ¿Cuáles son sus balones Favoritos? Que Que han Sentido que son De los Más guapetones En todos los mundiales Que ustedes han vivido No de los que han visto O sea Años anteriores Sino de los que ustedes Han vivido Y a ver si tenemos Una coincidencia Muy 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 parecida En cuestión de balones ¿Cómo va a ser eso? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pícame Pícame Ya alguien Conoció La Pepsi Cards O los chicles De Juanito O azúcar Esos de los míos Solo Nombre En dos Balones No me van a mencionar Un montón Dos O sea El mejor Y el medio Mejor Vamos A ver si todos Tenemos la misma Combinación Vamos A los A los Por los Tazos Yo le Él me decía Te voy a dar Mi Yo te voy Él me decía Mañana Te voy a traer Un puño Un paquete De tazos Pero mañana Quiero tu refacción Y yo le decía Órale pues De una pues Y él se comía Mi refacción Y yo me comía Y yo me quedaba Con los Tazos Que cabal Darwin Ahí está El Darwin Le sabe Mira Ya respondió Uno El Darwin El Darwin A ver Quien es otro Que le gustó Los balones Del mundial Pues De diseño Solo el Darwin Me contestó El contestó No puedo creer Que es solo el álbum Vamos No puedo creer Que es solo el Darwin Me hubiera contestado De cual Fue han sido Los mejores balones Pero si vos Darwin Sos de los míos La Yabulani La Brazuca La Yabulani Te lo juro Que yo soñaba Con ese balón Y sigo Osgoñando A mi me robaron Todos los tazos Que me ganaban En el recreo Tenía Cinco cartucheras Logrón Olo Mouser Épico 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 Se viene PvP El chaval Lo que él dijo Ladwin Por dos Ve a alguien caer por acá Pero no lo sé Con la guerra Oloce ¿Qué es lo que él dijo? Un día Pero no lo sé Paz Y Esa ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, gente! El balón calidad, según yo, es la de Alemania 2006 ¡El Darwin es de los míos! Es que, ¿a poco no hubo Darwin que la brazuca, la Yabulani es una belleza, man? Yo digo que uno de los mundiales que me gustó más es la del 2010 y la del 2014, la que sigue en cuestión de balón y mundial Aparte de la arrastrada que le dieron a pobre Brasil en su casa ¡Nelvos, Alejandro! ¿A qué te refieres de que ya no hay camionetas? Estabas preguntando ¿Y por qué te quitaste tu foto de perfil, vos, Alejandro? ¿Ya te enojaste con la tóxica? ¿O ya no hay tóxica? ¡Uy! ¡Ah, qué rico ya es mi segunda partida ganada, chavalones! ¡Nada mal! ¿Este es de Adamos? ¿Qué onda, James? ¿Cómo no, men? Pobre Alecana, se quedó sin novia, vos Eso fue lo mejor en el mundial y recordarlo por muchos y por la buena actuación de Costa Rica en Brasil ¿Vos hablas de nada, va? Este men fue mi ídolo, wey Jodeones, os vos, darwin Yo te ju... Yo... No sé si me acuerda... A ver, corríjame Que el mundial del 2014 Los partidos eran casi siempre a las... A mediodía ¿A que sí? Me hackearon Se dice, no tengo novia A mí me llega cuando la gente es bien humilde y dice Mira, no tengo novia Mira, yo terminé con esta persona Esa es gente con humildad, con clase Que acepta los errores Soy de Costa Rica Ah, bueno, si es de Costa Rica Pero sí Yo me llegué a la de Guatemala, pero hablando de eso Nada más Lástima que su historia quedó muy mal Se acabó La historia de Keylor Navas Fue muy triste De ser un buen portero a que lo desmenospreciaran Así Si hay que admitir que Brasil lleva bastantes mundiales ganados Pero que los hayan goleado de esa manera Y yo no sabía que... Que si... Ustedes no sé Ustedes no sé Bueno, corríganme Bueno, hay unos que ya se lo saben Pero... Es cierto que los jugadores bajan de precios Cada vez más Cuando pierden O suben de precio Cuando ganan en los mundiales Por eso también muchos se quedaron chillando Y que lo dice como que no... Ah... Ah... Esperate que voy a prohibir acceso a la página Vitor Profesionante Adiós Tiene 3 Champions Eso dicen Pero la verdad no sé Yo no... Yo no sé cómo se mueve el mercado del... Del... Del fútbol La verdad no sé Ojo Que no Nela y sigo Te voy a creer vos Alejandro Siempre Normalmente me toca la triste historia Donde hay parejas que ven mis directos Y al año termina Díganlo sin pena mi estimado Alejandro ¿Por qué anda enojada? ¿Por qué anda enojada con la mujer? Sí, porque el gol es su sueldo Sí Depende si son activos Si les pagan No te creo vos Alejandro Hola Alejandro ¿Y dónde sos vos? ¿Sos de qué departamento? ¿Sos de la capital? ¿O de qué? ¿O sos de alguna ciudad? ¿Quién anda vos güey? ¿De qué lado sos vos? Niño Ah No hay en lo malísimo Mi hermano Creo que me agarró Ya no te acordás La verdad no No me acuerdo de la gente que viene una vez al día Una vez al mes ¿Cuándo nos vamos a París para alistarme con los gromos? Nay, nay, nay Sainz, ¿desde cuándo vienes jugando Cosmobile? Yo ya lo juego desde el 2019 Ya voy casi para dos años Ven jugando Call of Duty De Cobán Ah, entonces no Olvidarlo Mira 902 días siguiendo a ti sin novia ¿Por qué, men? ¡Dane la Champions! Sea como el Alejandro Tenga su Champions Y luego déjela perder ¿Qué te pasó Alejandro? ¿Por qué la engañaste? O bueno, más bien no creo que Vos la engañaste Sino que te engañaron ¿Por qué te engañaron, men? Qué triste por Alejandro ¿Por qué nunca me acordaste vos, Alejandro? Yo soy una persona muy ocupada, ¿sabes? ¿Sabes? Yo soy una persona muy, muy ocupada No más te digo Soy una persona con Muchos deberes Obligaciones Tiene que mantener A una perrita Que es muy caprichosa Solo quiere Croquetas De calidad Y duerme como mamut A mi chucho Tengo a la venta Un chucho, nenes Para el que le interese Un poco Arreinado Pero está bonito A ver, cámara de manos Ahorita se lo voy a mostrar Miren, pues Lo muestro Está a la venta Miren Esa es vida, hermanos No, gracias Ya tengo dos Mira, mira Mira La chayo de Sismonel Ella es mi mujer Yo, uno que sí tiene, vamos Ay, no Tengo Tengo nueve mil Doscientos dólares Y que Voy a regalarlos A la persona Que me deposite Treinta mil dólares Gracias a Dios Tan chula Es Ya Estaba mimiendo Estaba haciendo Qué chuga Ciego Hola, bebé Cielo ¿Y Cielo mío? Es de James Es pura manera De quitar tu dinero Cuando prohibió Prohíbo Prohíbo Acceso Antes de sentirme Culpable De decir Que depositó Tanto dinero Que son puros Estafadores Mil Un día Haciendate A ver Hola Gran Sabías Alejandra Que cuando llegues A los diez mil días Te vas a poder ganar Un Hilux Completamente gratis Ya tengo Yo Tengo más perros Que en el refugio De perritos abandonados Loro Ya llevo Tres Meña No quiero más Sabes que están chulos Aquí hay hasta mi miss Hoy me voy a dormir Como a las tres De la mañana Tengo mucha chamba Que hacer Tengo que grabar Unas chivas Y una es ahorita Bueno Solo grabarlas No creo que las vaya a editar Ahorita Bueno Mejor si las voy a editar Tengo que arreglar camioneta Porque voy a salir Creo que en la tarde Tengo que editar Y en la mañana Tengo que editar Un momento Mínimo Tengo que tener Algún momento divertido Para ustedes Hombre Cuando uno se toma Ya en serio Esta vaina Quiere ganar Vamos Es muy Como te digo Ah bueno Emerson ¿Por qué? ¿Cuánto te tumbes? Dime cuánto te tumbes Yo no soy así Ay me mordí Ay me mordí Ay me mordí Tengo mucho trabajo Y como les estaba diciendo Que cuando uno Cuando uno ya se toma en serio Esto que Un meme Que estar Para un video Que tenga Un momento divertido Así tiene que estar Así tiene que estar Verás hijos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Pero lo importante Es que me gusta Mínimo Y tengo que tener Un momento divertido Y traerme Mejor Mejor Regreso Te va a caer Y frío Pero Qué bullying Le cayó Qué bullying Chiplac 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 Y todo Por andar Así de Como que Hoy yo soy El ejemplo Primero Antes de juzgar Uno tiene que verse Primero Antes de juzgar Uno tiene que verse Primero Y luego Juzgar A todo O Qué opinan Ustedes Yo digo Es Es la verdad Si eso dice Mi jefa Te pones A juzgar A juzgar A la gente Que Esto es malo Que esto es malo Que esto es malo Y vos lo haces O sea No le encuentro Sentido No le encuentro El sentido De estar Juzgando A la gente Cuando A veces Hacen cosas Peores Vamos Mucha gente Es que Hay que ser Buena persona Ay Pero así Pa' qué Vamos Así Pa' no Qué Voy Pa'l Frente Hay Dos Aquí Ah Pero Uno De estos Dos Ya no Lo puedo Agarrar Ya no Encuentro Carro Ni moto Como es Patoja No analiza Lo que va A decir Sí Solo se Metió A hacer billete Vamos Solo se Metió A hacer billete Y sin saber Qué es lo que Conlleva Tener Que Qué Qué Quien Somos Nosotros Para para juezgar a ver para hay un bot ahí vos David tengo una preguntona que harías vos si te encontrás directos míos pero ya sin pantalla verde sin esto solo pero si bien adornado la parte de como que aquí o sea ponerla bien suquis truquis con luces y todo eso estaría bien o no estaría bien como lo veo estaría interesante y una voz Oscar estaría bien estoy pensando cambiar la imagen del Cosmobile en algo más atractivo ponenle como se llama cuadro si todo eso pienso que esto iba a buscar cuantos que ganemos y solo sería Cosmobile daría bonito tenemos que hacer Oscar esta ahorita te aparece estoy como hueva mucha hueva mucha mucha hueva ya solo quedan cinco personas oye streamer también está buenos por aquí escuché que viene gente me vinieron uno a ver a ver ahí está un fondo para las camionetas y un fondo para las camionetas si usaría pantalla verde porque es lo que le gusta ahora en el Cosmobile se utilizaría cuadrado pero más bonita más bonita más bonita más bonito 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 para ya no usar pantalla verde ya me aburrió estar usando pantalla verde luz de roga así nada multicolores o sea cualquier cosa lo puedes grabar no me miró uno ¡A mi miro otro! Tercera win de la noche Yo creo que vamos a llegar a Leyenda ahorita Creo que si llegamos a Leyenda A ver Está difícil llegar a Leyenda Esperame, esperame, esperame Así nos falta Esperame, 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 esperame A ver si tengo fotos de esta vaina Que calidad Ya estoy mandando a pedir un mi cuadro de esos, Oscar Tal vez Ya le cambiaron la parrilla a la coqueta Ah, no, no, no Reacción mis panas Ya le cambiaron la parrilla a la coqueta Ya andamos, electrolita, ya fuiste a comerme Fuiste a comerme Fuiste a comerme Tengo un sueño Quiero ir a mimir, pero Como no trabajé Ya me siento culpable Ya me siento culpable Ya vamos a llegar 5 y solo llevo 11 horas Voy muy mal este menos Vengo No sé cómo decirteos Estoy muy, muy, muy mal en tiempo 14, 16 16 Esta semana tengo que ser mínimo Ah, no te voy bien Ah, Neil, voy un poquito atrás ahí Y esta Y la otra, el sábado no voy a trabajar Y como 3 días no voy a trabajar de un solo Jueves, viernes, sábado A lo mínimo si tengo que trabajar de una hora Tres horas nada más Para no trabajar nada Porque tanto Por lo que estábamos hablando ahí En el Discord Antes de empezar las carrelonas Jueves Porque andábamos hablando en el Discord ahí Ah Pues Hacer más horas O no sé Cuando empiece a las 8 y cuarto Entonces voy a hacer unas media hora más O no sé Cuando va bien todo hago un ratito más Si, si, si si Esto no es real ¿Ya viste el Electrolix que funcionó? ¿No te gusta Minecraft? Mi hermano hizo un servidor y todo Pero ya no lo hemos jugado Lo vamos a jugar pues Pero cuando ya termine de estudiar Estamos pensando hacer Un survival Una serie tipo Pero en vez de construir Casas normales vamos a construir camionetas En el Minecraft Lo más parecido a la vida real Y que sean casas Ya me entendéis Y decía como una serie Ya hizo el servidor Le metió un mod y todo Hola chiquita Mira a ver que rollo Hola Hola Niñe Anda en lo malo Mi hermano Que buen temazo Escuché algo raro ¿Qué onda, Denzel? Molinos de viento Nada, me asusté ahorita Escuché unos ladridos bien Sospichosos Tiene que ser todavía 20 minutos Porque hice 10 minutos extra en las camionetas Así que Está good Aunque si hago 10 minutos más Son 20 minutos extras Que si hago otros 10 minutos Son 10 20 de Se me cogeló la pierna Bueno, de vez en cuando Me voy a venderse Hoy quería jugar Pero no había bastante people Y pues mejor me decidí a jugar aquí en el Cosmo Voy a registrar esa canción Y voy a decir que es mía Está buena Está buena Ese es David Y si no hacen las horas Se me junta el fin de mes Ahí voy Ahí va el Sinex Haciendo 5 horas 6 horas Seguiditos O 10 Recomiendo Y te vi en directo Andale Si, ya no Ya voy a acabar Y me iré a trabajar Lo que tengo que hacer más de ratito Y a mimir Tengo que correr Creo que me voy a morir aquí Creo que todavía puedo llegar Haya visto un carro Aquí o algo así 33 segundos Tengo Bien, bien, bien Corre, 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 corre 28 segundos Estoy aquí porque me movieron La cama Y vine a ver el Facebook Si fue temblor Si Ya me No te preocupes No fue temblor Fue un fantasma Así que Voy a seguir durmiendo a gusto Creo que ya no llego No creo que vaya a llegar Más bien Un carro Cali Cuidados El game En cuanto tiembla Tiembla más que en México Pero de seguido Que ya ni te das cuenta Que temblores de 5 puntos tantos De 6 puntos tantos Y algo De 4 tantos 4 minutos Y nada Normal Ya te asustas Cuando andas de 8 Para arriba Algo así Este fue temblor De temblor Se siente chido Pero da miedo Que raro Cuantas wins Con la que Gané hace ratitos 3 Voy a llegar A la gran maestra Y me gano La skin Gratis Ya tenemos Skin Gratis A ver Si tengo mi dirección Aquí Escrita A ver Airdrop Airdrop Todo un probos Cabal Levanto la mano Que no lloro Un temblor Digo un adiós El king no lloro Por un temblor Airdrop Airdrop Está lejos Esa vaina Men Levante la moto Creo que no voy a llegar vivo chavalones No Va a empezar a consumir de dos en dos De dos en dos Y vamos a donde tenemos que ir Sin sueño Sinex A más la chance de una partida después de esta Y luego Voy a poner camioneta Voy a sacarla Esmeralda I hope the revived flight will arrive in one minute Me tumbé a los dos Que bueno soy mano Soy muy bueno Vas a arreglar camionetas Si pero después de que acabe esto Así es mi hermano Después de la camioneta Después de esto Veinte minutos más Ya la sentías Ya 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 Mira pero se pega esa Esa una A A la moto No sabía eso Para nada para nada No sabía nada Nada de eso De que podía Pegarse a la A la moto Te lo juro Me sorprendió A ver si saco una nueva Electrolet O bueno estoy pensando una de las Interiores Pero si saco una de las Interiores Anteriores Tengo que hacer Ah si es cierto Tengo que hacer Básica Ah si Me iré a mi mira Mejor A mi mira Te la tiraron También al menos Pero nada Vos que buena clase De esto Que buena clase Ya me mira Mira Esta vaina Si que me aco Que buena arma Te lo juro Se acaba de temblar Aunque aquí tengo Un monitor Grande Donde si Si empieza a temblar Si se ve Que se mueve Todo lo tengo En suspensión Así que En él Es la M4 Mítica O sea que Si pagas money Por estas armas Si Si se nota La diferencia En cuestión De estabilidad ¿Verdadito de esa vaina? Bueno No O no O no Se lo voy a mandar al B Epa, epa, epa A ver, pay to win Seguramente A ver, ¿qué es? Vamos a buscar en donde Actualidad, dos zonas Con red Si tiembla nos mandas a descansar Que la wey es memazo Si se hubiera vuelto más viral Ese video Debería haber hecho un montón de miedo No hay nada, Oscar Ya busqué en el De cuestión de Donde dicen los temblores No hay nada Pensé que sí, pero no Epa Encegencé F talked a judicial Non detalle No hay nada No hay nada ¿ lime? No hay nada ¿o trouveras tienen líndas? No hay nada Si te inv政 Ese men estan zonados Ese men estaban zonados No se te dije Ahí el Sainix ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¡Suscríbete! 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 ¡Entre los dos! ¡Vámonos! A ver No hay nada A ver Nel Si me da el éxito Otra win para casa A ver Cuanto nos falta No llegamos a Gran Maestro 3 Verdad Tendrían que ser Tres partidas ganadas Las que tengo que hacer Que decir Me hubiera gustado esos Pero bueno Y nos falta Casi llegaba a las 150 reacciones A pesar de que Está bien Me sorprende Y a la misma vez Que me apruma ¿Viste el memaxo Que subí vos Anthony Soy bueno No soy bueno En la chamba No es lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con el mundo Como si Díte el memaxo Que subí Dale A ver David Hace más daño Subís más luego Sí Siento 70 y tantas personas Son compartidas Lo malo Dale Dale Va a darme La que los tumba y los vuelva a levantar Que se levanten solo Que se tumban y los vuelva a levantar Eso decimos 10 Minotaxos y a Minir Que rico Bueno, ya lo llevo Pero bueno, el deber lo llama uno Estaba la última partida Y GG Todo por empezar tarde Como siempre Todavía me acosté un rato Es maquillaje Sin rodaje Quiero maquillaje Uy, que rico doble cargador ampliado ¿Por qué la vida me da así? Solo tengo que agregar Última y a Minir Última y a Zela de Vladimir Y a Zela de Blavi 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 Una Y a Minir Voy a llevar esta vaina Hay buenas rolitas aquí en el En el En el ¿Cómo se llama? En el Facebook En el Facebook Gaming Boss Electrolite Está bueno A ver A ver Voy a llevar la mag Dicen que ahora la mag ya no sirve tanto Pero wey Lo llevaré porque quiero No porque me manden Esto Ok Cargador ampliado Si hay buenas Algunas si dan daño Algunas si dan sueño Oh Yo quiero música así como que Si me da copy No sabía que me estaban dando Shadowbomb Y pues Me mandaron a mimir un buen ratito Pero ya me estoy recuperando O sea de tener Ciento Cien, doscientos Bioborbos Hoy tuve ochocientos Hoy tuve ochocientos Y diez creo Electrolico Ochocientos diez bioborbos Y de ahí estuve estable como Quinientos una hora O sea máximo Estuve estable entre ochocientos Bajaba quinientos Y luego ochocientos Y setecientos Y setecientos Y setecientos Así estuvo Así que O sea No está ni tan mal Ni tan bien Si fue lo que vi Que andaba subiendo Si La verdad Pensé que no Talidad que no dieran copyright Dos Anthony Que buena vida Que no diera copyright Podrías escuchar las músicas Al volumen normal Con más sentimientos Que mi hermano Tu cantarías Tu Eres una Antes colocaban la música En uno veinticinco Y sin pecs Todo tranquilo Y ahorita si te bajan Y te bajan Y te bajan Y te bajan Si no me da chance De terminar Un momento divertido Hoy voy a tener que subir Un reel Ustedes Pero de que Tengo que subir algo Tengo que subir algo Estoy feliz Que al menos Ya dejé subido Lo Ahora quiero saber Que me dijeron Con lo Yo pondría música De Kuno La verdad El ser mexicano Es chido Pero compartir Nacionalidad Con él Si está No se ofenda No se ofenda Hay que decir La neta Que si Esa canción Me recuerda Como que estuviera Escuchando Plan B Plan B Plan B Plan B Plan B A mi me sacó un clip De cuando Jebrine Salió volando Yo quiero Yo quiero ahorita Ir a ver El reprise De como Ustedes Estaban jugando Y se fueron A accidentar Los dos Al mismo tiempo Y los pasaron Solo ¿Dónde está El otro peluche? Faltan como Tres Meñados Yo quiero ir A ver Eso Vayan a reír Un ratito De lo que Dicen Ustedes Ahora que Somos de Guate Porque Apolo Solo faltaba Uno Dice que Báile la Báile la Chiquita Báile la Literal Se buggeó Y voló Es que Hay ratitos Que dan Una Risa Oh no Yo a veces Me canto Reo De la risa Que A veces Un man Y Un T-Rex Y Un man En esta Bamba De decir No tenemos Que chocar Acércate Conmigo Acércate Acércate No vamos A chocar Y no duró Ni unos cuantos Milésimas De segundos Cuando se juntaron Y salieron Volando Entre ellos Van a empujarse Y tirarse Y cuando Yo lo vi Ah 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 ¿Quién paraba La carcajeada? Ah No es normal Mi hermano Amigos No nos faltan Tres likes Para llegar a los 140 Echen paro De dejar su likeazo Para llegar a las 140 Ya solo faltan dos Corrección Voy por esta Voy No Ok GG Porque ya llevo 20 minutos Extras ¿O puedo dormir más? No Pero puedo salir Más a gusto Y hacer un El viernes Un directo De tres horas Y a mi El viernes Tendría que empezar A las 8 Tendría que buscar Un disco duro Externo También Esta crítica La cosa Mis panas Rico Más chivas Me dan Solo esta Que chiste No he tenido Buenas cosas Ahorita Ella puede tener Amnesia Solo falta Un like Para los 140 Nines Me faltan 40 Yo digo que voy A tener 10 horas Luego Cuando el T-Rex Me chocó Y me sacó Volando Pero así Te lo pasas bien O como que te sentís Raro O sea Cien Sincero Así la verdad O sientes Que te Que te falta Manejar más Para que no te sustituya Que calor Calculas Que te hace falta Para sentirte Como Esta noche Está de suerte Un like Llegamos a las 140 Mi bro Buena Creo que llevaré Esto Así Ah ¿Por qué no puedo sacar? Gracias No hay nada De gente Interesante Acá le vas bajando Le vas bajando Pero es Que canturreado Váyanos Chavalones Medio lo hice Por favor Que raro Electrolita Hay que ver eso Recuerda que son 6 electrolita Son 6 cambios 1 2 3 Y retrocesan Yo te recomiendo Que el retroceso Lo pongas En algún botón Meto primera Y se mete Tercera Ah Entonces Si es tu Palanca de camos A mí me pasaba Eso a mí Es Es la palanca de camos Hay que desconectar Y volver a conectar Pero bueno Chavalones Los que estén Mi voz Gracias por haberme Acompañado Hasta el final Vivo Electrolita Nos miramos Y nos chocamos En la siguiente Un abrazo Me paso a retirar Mi nombre Marco Me conocí Como el Cinex Y se cuidarán Y se cuidan Hasta Chao Chao Hasta la próxima Adiós Y andaré en el América Muchotísimo Adiós 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 Adiós